Autoridades capturaron a un hombre de 70 años de edad. ¿Cuál era su delito? Transportaba resina de pino. Esto ocurrió en el departamento del Quiché. Agentes de la División de Protección a la Naturaleza de la Policía Nacional Civil capturaron a un hombre que transportaba resina de pino sin la autorización correspondiente para su comercialización en la ruta entre Santa Cruz del Quiché y San Pedro Jocopilas. Fue detenido el señor Manuel Perpuacus, de 70 años de edad. Esta persona se conducía a bordo de un microbus, comercializando en la parrilla el microbus, transportaba para su comercialización en los mercados de Santa Cruz del Quiché un promedio de 1,310 fardos de copal, de resina de la especie pino. Estos depredadores lo que hacen es tratar de rayar con machete o cuchillo los árboles y así es como se extrae la resina. O sea, provoca un gran impacto, un gran impacto al ambiente. Sin embargo, esta persona ya fue puesta a disposición del tribunal correspondiente. Con imágenes de Kevin Rodríguez, reportó desde Quiché, Oscar Toledo.